A ver cuánto paga la vecina de Decir, ya te digo. No, es un delito, violar y la correspondencia no. ¿Cuánto pagan? No, no, no. A ver si es bimestre. A ver. Bueno, delito infragánico. No, no, Alicia. Después la vuelve a dejar ahí, no pasa nada. Le vino bárbaro. Es un hurto grave tentativo. No pasa nada. ¿Cuánto paga ahí? Le hiciste un favor. Ahí se la volvió a poner, no pasa nada. Lo paga online igual. Eber se lo pone. Ay, Eber lo paga, muy bien. ¿Cuánto me da de cárcel? Ahí va, Eber. Cinco minutos. ¿Cuánto me da de cárcel? Ojo con eso, eh. Un programa donde pagamos tu factura. No va a caer, no va a caer, no va a caer, no va a caer. ¿Ves? Por eso, al final todo es un delito. Es mejor hacerse motochorro que no te llevan prisa. Claro, y se da vuelta. Se da vuelta el de metrisa. Agarrás una factura, es un delito. Esto es un delito, esto es un delito. Hacete motochorro que no te pueden meter en la dijimos allá.